Pero ¿por dónde cruzas? ¿Por dónde puedo? Siempre cruzamos por la mitad de la cuadra ¡Estoy apurada! ¿Hasta la esquina querés que vaya? Si espero semáforos no llego más Y pasan pocos autos Semáforos y no viene nadie ¡No pasa nada! Era una calle tranquila, por eso jugaban en la vereda Salió corriendo a la pelota detrás de unos autos estacionados Dicen que no los vio ¿Cómo no los vio? No juegues en la calle y cruzas siempre por las esquinas y sendas peatonales Luchemos por la vida